Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente En esta ocasión les traigo la solución al jugador garantizado flashback que sale el día de hoy gente Al final del video vamos a abrir dos flashbacks Uno en mi cuenta y otro en la cuenta de Alexis que nos va a dejar un sobrecito de flashback a ver que le sacamos Vamos a la solución gente Es un... un SFC que está en cuanto a media barato porque pio 84 pero las medias están muy caras gente Entonces yo les recomiendo que traten de hacerlo con lo que tengan en su club Sobre todo porque las medias 84, 83 subieron mucho de precio La solución más barata que puedo encontrar es 77.000 monedas en Xbox y 78.000 en Play Es esta y pues no se puede cambiar mucho realmente porque todos como ven llevan links Y pues vamos a comenzar En portería Tibo Horn, 950 en Xbox, 900 en Play Lateral derecho Pablenka, 6.800 en ambas consolas El otro es Sommer, 8.400 en Xbox, 8.500 en Play Mario Gotze, 3.000 en Xbox, 2.000 en Play Pauman, 1.800 en Xbox, 1.900 en Play Takaria, 1.400 en Xbox, 1.300 en Play En medio derecho MRKAN, 3.000 en Xbox, 2.500 en Play Medio izquierdo Birdwine, 16.000 en Xbox, 20.000 en Play Stindle MCO, es el IF, 3.750 en Xbox, 14.500 en Play Y el Birdwine es el SIF, el extremo izquierdo este es el SIF Pase 2 de delantero 3.300 en Xbox, 3.100 en Play Este Huérgos también es el SIF creo o TIF 18.000 en Xbox y 16.500 en Play gente Y pues esta es la solución De aquí pues se puede ver como me ha mencionado poco realmente Y pues voy a hacerlo yo con interferidos que tenga Y vamos a abrir los dos sobres Bueno ya tenemos aquí el sobre de Alexis Vamos a abrírselo a ver que le toca Obviamente pues lo mejor podría ser tal vez un David Luiz Él quiere un central brasileño David Luiz, militar, vamos a ver si podemos sacarle algo de eso Vamos a ver que le sale Muy, muy bonita la luz, eso sí Ay, Maguidi No, es Coleman, ni siquiera es Maguidi Bueno, creo que Coleman realmente es mejor que Maguidi Porque es más usable Pero él tiene ya laterales cubiertas Tiene Roberto Carlos y Mendy a pierna cambiada Este Coleman también unas tasas no son muy buenas Quitando el ritmo este Coleman Este Coleman está en la B Está en la B Creo que hay bastantes malitos Aparte es 1.86 Menudo F Bueno, vamos a mi cuenta a ver que toca en mi cuenta Bueno, ya me hice el sobre en mi cuenta principal Decir que me costó 20k porque tuve que comprar un 1.85 Que están carísimos Pues vamos a ver que nos toca A mi realmente no hay muchos flashbacks que me dan una especie de ilusión Porque realmente tengo cartas demasiado así De SBCs No sé cuál me podría venir bien la verdad Tal vez un 4R es más revulsivo o algo así ¿Quién es este? ¿Es win? No, y luego es win media baja aparte No, bueno, por lo menos es media 87 Es más de la media que entregué O sea, compré un 85 nada más Pero igual No me parece muy bien este S-Wayne Ni de revulsivo ni nada No tiene skills, no tiene nada Carta para entregar en SBC En HD En HD Bueno gente, gracias por ver este video Dejen su like Comenten y suscríbanse para hacer un nuevo Más videos No olviden decirme en Twitter que está en la descripción Y en Twitch no le hago directos todos los días Hoy vamos a estar jugando con la Liga China ahí en directo gente Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!